La Semana Santa, la invitación que hace la Secretaría Digital de Ambientes para que nos reconciliemos con la naturaleza y cómo lo podemos hacer. Durante esa Semana Santa, para cumplir con las prácticas religiosas, es muy común en algunas zonas del país que se reemplaza el consumo de la carne roja por carne blanca, que no es precisamente de pescado y de pollo, sino de otras especies silvestres como es el caso de la tortuga y coté o como los huevos de iguano. La invitación es a la comunidad es a recordarles que primero este consumo de carne no es autorizado, que el tráfico de fauna silvestre es un delito que afecta a la biodiversidad, que para poder cumplir con las prácticas religiosas podemos recuperar el consumo del pollo y del pescado, obviamente de sitios autorizados para no tener problemas de salud, que adicionalmente si vamos a viajar, recuerden que la tenencia de especies silvestres como mascotas está prohibida, de tal manera que si van a descansar, reconciliémonos con la naturaleza, no comprando, no comercializando, no consumiendo ninguno de esos tipos de productos. Para el domingo de ramos, que pronto se nos viene ya, utilicemos para elaborar nuestro ramito materiales ecológicos como puede ser la cáscara de amelo o cualquier otro producto resucrado. Y recuerden, en la fauna silvestre, en su casa no se sienta como en tu casa.